Música Uy, el robot ese no me llama mucho, eh Si, si, hay uno por, como delante por el... Justamente que está allá, ese va a ir a... Uy, que... Bueno, está cayendo muy bajito, eh Si, si, ya veo... Si, que... A ver... Estoy muerto, Fran Estoy muerto, tío ¿Estás muerto? Espera ¿Se llegó? ¿Se llegó? Se caigo, se caigo, se caigo Aguanto Le di, Fran, pero nada, no puedo Seguro que no está No se está banal Tienes a otro al lado, ¿lo mataste? No, no, en la casita Y eso está enchetado, tienen cofres y de todo Tío, para que tengas cuidado Tienes cofre, loca Menos mal que te puedas hacer cuadrado cerca, acuérdate No, con la casa donde esta atrasmigo ¿Sabes, Frank? Cuando saltas mucho, nada más salir Te da como... Como si estuvieras cayendo, ¿entiendes? ¿No cayó, piña? Por esta zona, no ¿Por qué sabes? Yo creo que... No, verdad Perdón, aquí te dejo dos mil millones de jugos grandes Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Ajá 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 Ajá, ahí, ahí, ahí Coño, tío, se dispara solo Ajá Ope, hasta el baño S Bogotá Ajá 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 Más de materiales Están rompiendo Sí ¿Dónde? A... Ahí ¿Siguen rompiéndola? Escúchame, vamos por ellos, ¿no? Están blancos en mí ¿Siguen rompiendo? Si 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 Se Si ¿No? ¿No? Si ¿Lo mataste? Uy, espérate. Buenas, Fran. Cuida las trampas, eh. Sí, arriba hay una trampa. Dame un mini, porfa. ¿Tienes que rompa la trampa por si acaso? No, es que no tengo balas. Ahí te dejo otro mini bala. Dame bala si tienes muchas. ¿De? De pie de fusil. Eh, Roger, un robot. No nos ha visto, eh. Dejamos que se vaya, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vámonos, va. WTF? Ah, qué susto, lo ha tirado a bolear. No tienes trampas ni... Ah, tengo lanzaderas, Fran. Ven, 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 subamos. Después me dan materiales, ven. Vale, ya. Eh, caigamos un piso en la forma más abajo. Por allá caigamos a donde en máximo lleguemos, ¿no? O no, tú dices de esperar. Es que les digo por si la tormenta vuelva a cambiar. No, sí, sí, en plan hasta donde nos llegue el bolito. Mira, yo llego por aquí. Acuérdate que tenemos otro robot. Uh, mira lo que hay aquí, Fran. Cogelo. Uh, ñañita que están disparando. Y abajo tenemos el robot, pilas. Pero que hay un robot ahí igualmente, loco. Yo creo que nos tendríamos que mover, Fran. Tengo... Ah, tengo una salvadera. Vámonos, vámonos. Corre, que estoy escuchando a alguien aquí cerca. Sí, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No te cubras. No te cubras, ven. Pero que está el árbol arriba. Uy, casi me lo daño, chaval. Lo daño justamente cuando lo cogí, Fran. Ven, vamos aquí, vamos aquí. No me ha escuchado, tío. Me lo daño justamente cuando el chaval... Mira que perfecto se acerda. Uy, pues vamos a lanzadera, en lanzadera, chaval. Vamos para el punto directo. Sí pero vamos hacia arriba a curarnos, weón. y aquí está la gente arriba está está jugando ah me caigo me caigo espera, espera no, no, espera que me... no me caís tío, entiende me voy a China loco Kanti, esto es una mierda Caya que tengo vendas, tú. Viene el robot loco, 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 esperate. Viene el robot, Fran. Se va, se va. Yo lo veo ahí, eh, o sea, aquí al lado. Me lo gasto, me lo gasto o lo guardo? Cuántos tiene? Guardate la venda, no, solo tenía uno. Guardate lo mismo. Subamos, no, subamos, Fran. Otra lanzadera. Agárratela tú y tenla como lista. Que inmune, loco. Lo tengo hasta rápido. Sí, pero es que aquí hay un down que va a subir. ¿Entiendes? No nos ha ido. Más cerca del 3. ¿Será que me lo llevo? Es una mierda, eh. Yo por qué no lo cogería. Sí, por eso. No. Más fácil el Aca normal. Tengo gente aquí. Uy, déjame esa escopeta loco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero que si nos asoma. ¿Estás disparando, guacha? No, 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 no. No, no, no. Ya nada, Roger, por favor. Acuérdate que tenemos gente alrededor, eh. Hay que tener adesso los aca libre. Comodas de minis. Ven, ve, ve. Toma, toma, tomate eso. Intenta llevarte eso y yo me llevo todo minis, vale? Dámelo lanzapepo si tienes mucho bra. No, no tengo puta. Pero déjame eso, hay que ir. Esperan, pero no te vayas a sumar para que te maten, eh. Estoy viendo, mamá. Vamos a ser mejor. Creo que sí hay gente aquí abajo, eh. ¿Estás viniendo? Down, tenemos lanzaderas, ¿será que nos vamos, tío? Nos pueden pegar un francazo. Uy, están aquí abajo. Fran, 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 aquí abajo están. Sí, por eso te estoy diciendo. Que se van a pegar, se van a pegar. Uh, esperemos a que alguien se mate. Sí, sí, por eso. Vale, voy contigo, eh. Vale, están ahí los cuatro, fíjense. Hay uno que está como por aquí arriba. Ve despacio, Fran, te hubieras quedado debajo de la montaña. Estos están dando dos. Ya hay a mano, mano. No, Fran, solo queda uno, solo queda uno. Son dos Raiders. Está, está abajo. Estamos mirando mucho para. No, no. Monta, monta, pero monta la down esa Fran tío, montate la wea esa por favor ¿No tiene? ¿Lanzadera? Si Muente, muente, te va uno, te va uno, Rayer Te va uno, Rayer Si, va uno con nosotros Vámonos por acá, Fran Dejé los minis, eh, Fran Le he bajado mucha vida, Rayer Le he bajado mucha vida Pero que me estoy curando, loco Que se va, joder Se fue, ¿no? Si, pero es que le bajé mucha vida Osea, está ahí, está ahí Pero está todo cubierto Vale, ya sé dónde está tú Está a la derecha, tú, Fran Ahí, ¿lo ves? Le disparamos los dos Una, dos Tío, ahí Al cuadro derecha Le disparamos a la... Si, arriba, arriba Le disparamos a la de dos, arriba Una, dos y tres Wtf, yo vi que como se construyó Cuidado, 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 no te asome Aquí pongo una saltadera, ven, weón Vale ¿Vamos ya? No, 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 fui sin querer Vaya, ven, ven, ven Ve, 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 ve Me refrasqué Vale, voy a poner como una puntita Nomás, ¿vale? Uf, Fran, chaval Cuidado, que están disparando, loco Yo sé, pero es que... ¿Cómo, coño? ¿Te dio? Pero es que no sé ni de dónde Te lo juro, por lo que quieras Ven, 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 paca Está como por arriba Pero no sé dónde Tengo botiquín Tengo botiquín, dao Vale, 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 vale Pero que te lo juro Que... Está... Está disparando como de arriba Pero no sé de dónde Sí, sí, ya sé Ve, dame, dame, dame Está ahí, coño Aquí abajo está Uy, ¿dónde mierda estará? Te lo juro que me pegó desde arriba No sé dónde estar, cabrón Es que suena, sí, sí, suena De por arriba ¿Es que es grande, tú? ¿Qué? Es que es grande No, ya no tengo nada A ver si me lo eché Aquí hay una minigun Te lo juro que me he quedado atarrayada, eh Vamos a... A la zona, weón Estoy mirando arriba A ver si se ha quedado buggeado Por algún lado, ¿sabes? Es que de verdad Que no me cae en la puta cabeza, eh Yo creo que es el de allá Tú cayó un... Pero es que... Ven, 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 ven Que cayó un... Una casa de... Una cosa de estas Escuche caer un drop, tío Voy a ir, vámonos Tengo soldadera Otra soldadera ¿Quieres ponerla? Ven aquí al lado Sí, Fran, pero que aquí hay un man, tío Tengo que estar todo quieto, eh Estamos en la altura, Fran Tenemos una en la derecha, Fran A la izquierda, a la izquierda Es que abajo Vale Mírale, mírale, me cae abajo Cuidado Cuidado ¿Me mataste? Están muertos todos, tío. ¡Fueron, fuera, fuera! ¡Fueron, fuera, fuera! ¡Fueron, fuera, fuera! ¡Fueron, fuera, fuera! ¿Cuántos quedan? ¿Solo es? ¡Uno, uno, uno! Fran, dame un mini, dame un mini, Fran. No, voy a volver a tirar. Si escuchas de tirar... No, no tiene como, la verdad. No, no tiene como, la verdad. Está aquí. Cuidao, cuidao, cuidao. Tiene lanza pepo. No, no, baje, no, baje, no, baje. Está literal aquí. Uy, le metí un francazo, güey. Uy, le metí un francazo, güey. ¡Fueron, le metí un francazo! ¡Fueron, me confuso! ¿Cuántas giles te hiciste? Solo tres, loco, ¿tú? Cinco. Sí, no hay color, yeh. No hay color. Está muy accedido. En un francazo agente. Tengo un francazo agente. Tengo un franco. Caño un franca. ¿Quién? No hay que agente. No hay que agente. Es un franca.